La clasificación todavía no, matemáticamente todavía hay muchos puntos de por medio y además conscientes nosotros de que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos si queremos alejarnos bien de la porcentual, tenemos que sumar más puntos triunfo muy importante entre un equipo que es difícil, que tiene buen plantel que creo que cada día le van entendiendo más a lo que pretende Chepo dentro de la cancha bueno pues creo que hoy como lo hemos hecho en todas las canchas venimos a buscar, a buscar los resultados, a jugarle de tú a tú a los equipos rivales a pesar de repente con esa situación de la porcentual podríamos tirarnos más atrás pero bueno el equipo entiende lo que necesitamos y ese entendimiento nos ha llevado ya a dar un paso fuerte para la calificación Sí, la verdad que es un partido muy disputado creo que cuando mejor jugábamos ellos hacen su gol en una distracción nuestra, en una pelota que tenemos en media cancha perdemos y ellos la manejan muy bien y nos llegan hasta el otro lado creo que nosotros tenemos que haber aprovechado mejor nuestras pelotas detenidas donde estábamos haciendo mucho daño y el manejo de la pelota que creo que el primer tiempo ellos estuvieron nos encimaron bien y nos quitaron pelotas cuando pudimos haber tocado mejor pero el segundo tiempo creo que después de lo que hablamos en medio tiempo creo que se compuso, el equipo empezó a manejar los tiempos empezó a llegar y sacamos un resultado importante No, estamos haciendo bien las cosas me parece que podemos entrar entre la idea de la gente que pueda ponernos como favoritos pero no, todavía falta mucho para que termine el torneo favorito sea el que llega bien a la liguilla y el que arranca bien la liguilla entonces todavía falta cerrar este torneo y empezar otro y todavía no estamos en el otro entonces tenemos que pensar en este y nuestra cabeza debe estar solamente en Atlas sacar tres puntos de local como lo hemos venido haciendo tratando de mantener esa perfección de local y entonces sí dar ese paso importante para la calificación porque hoy en día en México con 27, 26 puntos ya puedes darte por hecho de que vas a estar entre el lugar 7 y 8, 6 por ahí así pero nuestra idea no es esa, nuestra idea es sumar la mayor cantidad de puntos reitero, la porcentual para nosotros es algo que está muy muy presente Sí, pero no empató Cuando ustedes los medios mañana saquen otro resultado entonces pensaré que es un engaño en el partido las cosas se dan porque nosotros tuvimos el tercer gol con Caraglio y la falló ellos tuvieron dos pelotas que pegaron en el poste sí, tuvieron los arrestos de Encimanos en los últimos 10 minutos del partido pero ajustamos a una línea de 5 donde nos vimos más sólidos donde también intentamos sacar la pelota es un equipo bueno, no estoy hablando que Santos es un equipo malo ya están, me parece, los muchachos entendiendo lo que pretende el Chepo en su idea tiene muy buenos jugadores de repente las posiciones en la tabla en México es un poco subgénero aquí no estamos en Europa en los torneos donde dos equipos mandan la liga acá puedes perder y ganar con el que sea porque estamos muy equilibrados todos hay equipos que tienen planteles muy vastos, muy amplios y sin embargo tampoco son los que roban entonces creo que está muy pareja la liga entonces venir a Torreón con un equipo fuerte con un equipo difícil, una cancha difícil que siempre ha sido difícil para todos, no nada más para Tijuana pues obviamente sacar un resultado así nos da tranquilidad de que seguimos sumando de que seguimos ampliando nuestra ventaja en la porcentual de que estamos sumando para la calificación y de que pues el fútbol no es de merecimientos es de logros y hay que lograr las cosas y logramos hoy un triunfo Buenas noches Miguel, Javier Olvera de Bavé, México Juan está jugando bien se nota que ya hay una idea de juego tiene buenos jugadores está bien en la tabla general va mejorando la porcentual ¿te ilusiona estar encaminando a la Copa Libertadores? Me ilusiona que el equipo haga bien las cosas la verdad que sí me ilusiona muchas cosas muchos proyectos que nos sentamos a platicar con Jorge hace un año prácticamente un poquito menos de un año pero nos sentamos a hablar de proyectos interesantes y hoy se están tratando de cumplir todos entonces nos ilusionamos hasta que no los logremos no diremos que estamos en eso pero ahí vamos, vamos con esa ilusión gracias gracias